El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, aseguró que en las últimas semanas han logrado bastantes detenciones de personas y aseguramiento de armamento, droga y vehículos en comunidades del municipio, esto gracias a la utilización de los drones y vehículos de terreno de reciente adquisición. Agregó que durante los primeros dos meses y medio del 2023 y en comparación con el mismo periodo del 2022, el tema delincuencial va a la baja. Al preguntarle específicamente si los drones presentados el 25 de enero del 2023 ya han sido utilizados para funciones de seguridad, Rivera Peralta comentó que sí y que se han utilizado en diferentes horarios e incluso en operativos interinstitucionales. Por último, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Zelaya informó que el tema delincuencial en el municipio va a la baja, sin dar cifras exactas. Señaló que en comparación con el año pasado, la corporación tiene mejores resultados. Informo para el tema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.